Nos encontramos en la cuadra 26 de la avenida Brasil, donde se va a realizar la gran parada y desfile cívico-militar este 29 de julio. Justamente estamos en la jurisdicción que corresponde al distrito de Pueblo Libre. Lo que vamos a mostrar a continuación es que esta comuna lo que ha hecho es, el día de hoy, es colocar sillas y también toldos a efectos de poder, de alguna manera, contrarrestar lo que ha sucedido días anteriores, que han venido lotizadores de manera irregular, han estado marcando sus territorios prácticamente aquí, haciéndose dueño de los espacios, como en este caso de la vía auxiliar de Pueblo Libre, como ha ocurrido también en Jesús María, y ¿para qué? Para que los alquilen el día 29 en horas de la mañana. Ellos no sé qué precios estarán cobrando, anteriormente cobraban 10 soles, 15 soles, 20 soles. Lo que ha hecho el municipio es, de alguna manera, terminar con esta irregularidad y ha colocado sillas a lo largo de esta jurisdicción de Pueblo Libre. Vamos a hablar justamente con el encargado de la comuna de Pueblo Libre para que nos explique por qué razones tomaron esta decisión. Sí, bueno, muy buenas tardes. Soy Jorge Luis Casabert del área de participación vecinal. Como mencionaba, algunos inescrupulosos habían lotizado ya la avenida Brasil previos a la parada militar. Sin embargo, nuestra gestión liderada por la alcaldesa Mónica Tello, haciendo un... Vamos a mostrar mejor al público cómo habían lotizado. Aquí estaban lotizados, aquí estaban algunos nombres de algunas personas que ya habían lotizado. ¿Diferentes nombres? Diferentes nombres, correcto. Nuestra alcaldesa tomó la determinación de hacer un acto que nunca se había hecho. Dar un espacio para que las personas puedan expectar la parada militar. Como verá, tenemos más de 100 sillas ubicadas en la cuadra 26 de la Brasil y en la cuadra 16, que es donde empieza y termina el estrado, dentro de la jurisdicción de Pueblo Libre, para que los vecinos puedan expectar con tranquilidad y nadie les esté cobrando por esos espacios. Así es, o sea, cualquier persona podría venir, aparte de los vecinos de Pueblo Libre, las personas que madruguen ese día, ¿podrían también tener acceso a estas sillas? Bueno, siempre se le da preferencia al vecino del distrito, pero efectivamente, ¿no? La idea es que esto esté al servicio del público. ¿Van a vigilar ustedes a efectos de que no vuelvan estas personas inescrupulosas? Así es. Esta gestión, liderada por la alcaldesa Mónica Tello, ha determinado que va a ser permanente la vigilancia, ¿no? Igual, afuera de las vallas, tampoco se va a permitir la lotización de los espacios. Muy bien, bien. Como ustedes pueden observar, hay una cantidad de sillas, más de 100 sillas, en esta zona de la cuadra 26 de la Avenida Brasil y también otro grupo de sillas en la cuadra 16 de la Avenida Brasil. Es decir, en la vía auxiliar, justamente una buena decisión de la comuna de Pueblo Libre para evitar que personas inescrupulosas se hagan dueños prácticamente de estos espacios que son públicos. Y observamos también a los miembros de seguridad de la comuna de Pueblo Libre, quienes van a vigilar a efectos de que no vuelvan estas personas y tomen nuevamente el control de estas vías. Con la información, retornamos con ustedes a Estudios.